Bueno, estamos calentando a Pena ¡Quiero ver la bulla! ¡Deseo ver! Yo deseo ver Yo deseo ver Quiero acostarme y levantarme Ver un mundo nuevo que la persona al saludarse ¡Mano arriba! ¡No se puede quererse, sí! ¡Desenamarse, sí! ¡No dispararse, no! ¡No asesinarse, no! ¡No me gustaría ver que los hospitales, fuerzas armadas Fueran institutos de educación superior Que los centros penitenciarios puesten de recreación ¡Oh! ¡Qué bueno sería ver que el africano muera Más de sida, de hambre y de sed! Que se pueda creer en la palabra amistad Que el hombre en el hombre pueda confiar ¡Ajá! Que él respeta a ella y ella no abuse de él Que siempre en la pareja, brother, se sean fiel Que el odio y el rencor se han borrado en nuestra mente Junto a lo humano Todo lo que hace daño Que los años pasen lentamente Que ya no existan Corruptos presidentes Como lo ha sido siempre ¡Oh! Eso deseo ver ¡Oh! Deseo ver un mundo nuevo lleno de sueño y de fe Deseo ver crecer a mis hijos Donde solo exista el bien Deseo ver un mundo nuevo lleno de amor y tolerancia Donde solo reine la paz y la esperanza Deseo ver a todo el mundo sonriendo Que todo el tiempo mantuviéramos contentos Que se escuchen gritos pero de histeria Que ningún pueblo se viva la miseria Que el pobre ya no sea un objeto invisible Que lo imposible ahora sea posible No pensemos free en lo negativo Hay que ser positivo, respetemos a los seres vivos Que al menor de edad no le toque trabajar En vez de trabajar pueda jugar y estudiar también Que la USA no quiera dominar al planeta Que se cumplan los sueños y nuestras metas Quisiera ver un mundo donde exista la salida Donde mis pequeños niños no fueran homicidas Que el joven no creciera con moral herida Que la maldad fuera la paz y el heroismo la salida Y donde estar ciego significa estar contento Y estar contento sea llegar al firmamento Donde todo lo malo no sea lo negro Y que lo negro sea lo más bello Quisiera ver que las personas cambien más por menos Que el que poco tenga mucho llegará a tener Y un sueño ver crecer Que los secuestrados volvieran a sus casas Donde a su familia lo esperan con añoranza Con añoranza, esperanza, deber Crecer y recorrer Con sus pequeños críos un nuevo amanecer Oh mi Dios, eso deseo ver Deseo ver un mundo nuevo lleno de sueño y de fe Deseo ver que serán mis hijos donde solo exista el bien Deseo ver un mundo nuevo lleno de amor y tolerancia Donde solo reine la paz y la esperanza Deseo ver que la guerra en el monte no sea solo entre indios y negros Que el hijo de papi y mami ponga el pecho para defender su pueblo Pero, ¿cuándo será eso? Primero, se uniría Flander y Homero Los flins son, oh Dios, qué gran paraíso Deseo ver que al que quiera trabajar no le pidan tanto papel Mientras en casas hay niños hambrientos llorando porque no hay que comer ¿Quién trabajará? Él o el papel, ¿qué cree usted? Que desea ver que la fila para obtener el bendito carnet de Cispen Sea menos largo que el de la vía del tren, que de 500 no atiendan 100 Deseo ver que la plata de allanamiento se invierta más en el pueblo Y no se peleen en el congreso como perros por un hueso Yo vuelvo y repito, ¿cuándo será eso? Deseo una cámara que registre bien y poder observar en la TV Más personas de mi color de piel, que a la mujer se le trate bien Eso ya está más, yo deseo ver Eso ya está más, yo deseo ver Eso ya está más, yo deseo ver Eso ya está más, yo 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 Los que tienen sueños y anhelos Eso ya está más, yo Eso ya está más, yo Deseo ver Esto ya está más, yo Deseo ver Oiga, quiero ver la bandera porque no la veo arriba